El tiempo de cantar y danzar llegó, vamos a celebrar. Pronto viene nuestro amado, vamos a cantar. El tiempo de cantar y danzar llegó, vamos a celebrar. Pronto viene nuestro amado, vamos a cantar. A celebrar, a celebrar. A celebrar, a celebrar. A celebrar, a celebrar. El tiempo, el tiempo de cantar y danzar llegó, vamos a celebrar. Pronto viene nuestro amado, vamos a cantar. El tiempo de cantar y danzar llegó, vamos a celebrar. Pronto viene nuestro amado, vamos a cantar. A celebrar, a celebrar. A celebrar, a celebrar. A celebrar, a celebrar. Aleluya. Pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Antes de retirarse, yo quisiera que el Pastor Carlos diera una palabra de ánimo a estos muchachos, a nuestros nuevos músicos. Yo estoy bien contento, iglesia, yo no sé usted, pero yo sí. Un aplauso a Cristo y un aplauso a estos jóvenes que hoy han empezado, verdad, ellos ya van a estar participando aquí en el altar. Ellos han estado practicando, se han estado santificando para el Señor. Y hoy es el primer día que, verdad, ellos, hoy que es servicio de jóvenes. Quiero decirles que este es el último viernes que va a haber servicio de jóvenes. Ya el mes que entra en adelante, septiembre, de ahí en adelante, todos los meses, va a ser el sábado, el último sábado del mes. Pero vamos a seguir dando servicio los viernes. Va a ser servicio regular. Pero los jóvenes van a tener el último sábado del mes. Así es que va a estar en el programa, vamos a estarlo anunciando para que así los demás jóvenes se animen. Y ese día se llene aquí la iglesia, el sábado, porque va a ser algo especial. Así es que, pues, felicidades varones, esfuércense y esperamos que sean responsables del privilegio que Dios les ha dado. Y que esto es un privilegio, pero es una responsabilidad, todos lo sabemos. Así es que vamos a estar orando por ustedes siempre en nuestras oraciones. Vamos a estar orando por la iglesia, los servidores, todos vamos a estar orando por ustedes. No se sientan solos, sino que vamos a estar orando para que el Señor los ayude día con día. Y que, pues, sea de bendición todo lo que hagan aquí para el Señor. Amén. Bueno, hacia adelante. ¿Cuánto dicen amén? Un aplauso fuerte. Amén. Y aquí dejamos a Marvin. Gracias, José. Amén. Antes de comenzar el tema que yo traigo, fíjese que le vamos a dar la despedida a estas playeras. Y yo tengo dos que no se pudieron ir, no sé por qué causa, pero yo quisiera regalarlas, no las voy a vender, así que no se preocupe. Y alguien que quiera esta talla M, esta nueva, hermanos, nadie se la puso. ¿Alguien que sea talla 9 de niño? O hermano, en otros países están esperando ropa. Ah, a ver. ¿Ese M de niño, alguien que tenga una M? Pero no corra, hermano, porque se va a caer. ¿Alguien? Bueno, tengo dos de la misma talla. Aquí está una, hermano. Gracias. Y aquí está otra. ¿Quién se la lleva? Ya ustedes nos, ¿no? Pues aquí está. Nadie se la puso, hermano, así que están limpias, ¿eh? Amén. Y dije, darles la despedida porque posiblemente vamos a estar dando o armando nuestro propio diseño, ¿verdad? Con el mismo nombre, obvio. O otro color de playera. Y de verdad yo le agradezco al pastor Carlos por permitirnos este pequeño cambio. Y les voy a explicar por qué, iglesia, no se sienta usted como que hay otro día más de servicio. No, hermano, va a ser solamente uno al mes. Los sábados, usted decía, un hermano en otra iglesia decía, los sábados la mayoría se queda rascando la panza en su casa. Y así que venga a gozarse con nosotros si usted así lo desea. Pero el servicio es especialmente para jóvenes. Y necesitamos que los jóvenes que están, este, podamos estar ese día. Y lo escogimos ese día porque la mayoría el viernes anda corriendo, hermano, y a veces no alcanza a llegar. Ese es mi pensar, ¿verdad? Y los sábados, pues, la mayoría sabe que va a descansar domingo. Entonces van a venir con todas sus fuerzas el día sábado para exaltar a Dios. Y no van a venir corriendo. Así que, este, dígales, hermano, para el próximo mes, que es septiembre, el último, el último sábado de septiembre, vamos a estar aquí a las siete y media, servicio de jóvenes. Y así que, este, póngase bien cómodo, pero no tan cómodo porque vamos a predicar esta noche. Y estoy bien contento, hermano, porque de ver que otros, otros muchachos con esa pasión de adorar a Dios, a pesar del, posiblemente, el poco conocimiento técnico, pero encontrar un corazón apasionado por Dios en esta generación, no es casi imposible, pero muy pocos, hermano. Los verdaderos adoradores están casi en peligro de extinción, para que usted entienda. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando específicamente de, de la gente que sepa tocar un instrumento, sino usted que está ahí y no sabe tocar un instrumento, usted también es un adorador. Usted puede adorar en casa, en su trabajo, en su carro, y ya si usted no adora es porque de verdad no sé qué le pasa, pero usted es un adorador. Dios ha hecho mucho por usted. Dios ha hecho mucho por nosotros. Y le debemos de pagar adorándole. Así que diga conmigo, desafío. Pero dígalo fuerte, desafío. Ese es mi tema, hermano, desafío. Diga conmigo otra vez, desafío. ¿Alguien oyó alguna vez esa palabra? Un desafío. ¿No? Un desafío. ¿Alguien alguna vez vio ese programa que se llamaba Fear Factor en inglés? Es algo parecido, es como un reto. Pero esta noche yo te voy a hablar de un desafío. Como iglesia, como jóvenes, tenemos muchos desafíos. Y te voy a leer rapidito lo que significa desafío. Situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Y en otras palabras, dice un verbo que hace referencia a competir. Y ahorita te voy a explicar por qué competir. Retar o provocar a alguien. Diga conmigo, retar o provocar a alguien. Ahora te ponte la mano aquí y di conmigo, me voy a retar a mí mismo. Me voy a provocar a mí mismo. En este desafío, en este caminar, iglesia, como hijos de Dios, cada día vivimos desafíos. Y por eso traje esta palabra. Un desafío es una situación difícil o peligrosa. Mientras estás en este mundo, las tentaciones como jóvenes, señoritas, te van a rodear. A donde quiera que vayas, está la tentación al día. Diga conmigo, al día, hermano. Usted sale de este lugar ahorita y la tentación ahí. Es más, ahí en tu cabeza ahorita, posiblemente, aún estando en la iglesia de Cristo aquí, en un lugar como este, posiblemente ya Satanás se esté maquinando en tu mente para ir a pecar. Y eso se convierte en un desafío, en un reto que tú tienes que vencer en tu mente. Diga conmigo otra vez, desafío. Es que es increíble, hermano, como el ser humano, Dios lo ha hecho y nosotros tenemos que pararnos firmes en este caminar como jóvenes. Y a eso se le llama desafío. Porque el que se da por vencido, hermano, no es un hombre valiente, no es una señorita valiente, no es una persona valiente. Es alguien que se rinde a la primera. Y con esto no te estoy diciendo que no puedes caer. Y con esto no te estoy diciendo que no puedes, tal vez, tropezar con las situaciones de la vida. Pero lo que Dios está hablando hoy en día, que su iglesia tiene un desafío y tiene que vencer. ¿Y sabe cuál es el gran reto? Es vencernos a nosotros mismos aquí, aquí en nuestra cabeza, aquí, iglesia, aquí. Si Dios te dice en su palabra, haz esto, haz lo otro, y no te gusta hacerlo, te tienes que retar a ti mismo, joven, señorita. Te tienes que retar a ti mismo, yo voy a lograr ir a ese nivel, yo voy a lograr ir a esa dimensión. ¿Si está conmigo? No se le olvide el tema, desafío. Y el otro significado de desafío es, un desafío personal es, es un reto que nos imponemos a nosotros mismos. Oiga, en una manera de autoestimularnos. Yo no sé cuántos, pero yo le voy a revelar un secreto a usted aquí. Y si alguno está con ese, ese anhelo de ser alguien en la vida. No sé, si estás estudiando, por ejemplo, yo cuando estaba más pequeño de edad, yo me paraba en aquellos roperos, Marvin. Ropero le llaman a un mueble como este, mire, que tiene un espejo y sirve para guardar ropa. Ropero, en Guatemala. Usted aquí le llama closet. O sea, closet, hermano, eso se llama closet. Allá se llama ropero. Y tiene un espejo. Y yo ni siquiera soñaba, iglesia, menos estar parado aquí con usted hablando. Nunca me imaginé estar en una situación como esta, que es tan agradable servir a Dios. Pero es un desafío. Todos los días. Hermano, es porque usted no está casado. También para vos, casado, es un desafío. Que respetes a tu esposa. Todos los días. Es un servicio de jóvenes, pero como usted está aquí metido, aguante. Entonces, hermano, la vida cristiana, cuando no puedes vencer esos desafíos, se te hace cansada la vida cristiana. Se te hace agotada. Y decís, no, yo no paso de aquí. El problema, a lo mejor y posiblemente pueda estar en lo que te rodea. Pero el problema realmente, y Pablo se lo dijo a Timoteo, no le dijo, cuídate del que tenés a la par. No, de ti mismo. Ese es el gran desafío que tenemos. Entonces, yo encontré el significado de esto, que es un reto personal que nos imponemos a nosotros mismos. En una manera de autoestimularnos. Entonces, yo me paraba en el espejo, hermano. Así, mire, flaquito, quisiera volver a esos tiempos. Flaquito, hermano, en Guatemala dicen, tostado. No, 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 flaco, hermano. Y me paraba. Y yo comenzaba, hermano, con una canción que siempre la canté. No sé por qué, pero encontré al patito Juan. Y yo hacía con mi mano como que tenía algo en la mano tocando. Encontré al patito Juan. Y me moví, hermano, en la esquina de un saguán. Me estaba yo autoestimulando a mí mismo que posiblemente algún día yo iba a cantar. Chiquito. Si usted ve a su niño chiquito haciendo esas locuras, déjelo, hermano. Póngase usted a danzar ahí, aprenda. Y entonces yo me autoestimulaba a mí mismo. Fui creciendo, hermano. Entonces ya como que el movimiento de niño ya no me iba, ¿verdad? Entonces yo me hacía un parado así como de un artista de esos que yo decía. Yo me tengo que parar así y cuando venga una voz alta, yo me tengo que arquear. Yo me autoestimulaba, hermano. Sin saber que un día el Señor me iba a permitir adorarle. Y hasta ahora, hasta hoy en día, y todos los que adoramos con un instrumento, es un desafío todavía hasta que Cristo venga. Usted nos mira ahí adorando, gritando. Fíjese, muchas veces, yo le contaba a alguien, muchas veces no quiero ni siquiera voltear a ver a la iglesia. Una, porque a veces no adoran. Y dos, porque a veces me pierdo de nota. Si yo me les quedo viendo. Esos son mis dos desafíos. Digo, ¿y qué tal si nos están adorando? Y puede ser que yo me conecte. Y digo, este hermano no adora. Mejor cierro mis ojos, hermano. Y adoro a Dios. Pero como adoradores tenemos ese reto. Y usted tal vez allá en su trabajo, o en el lugar donde estás, tenés ese desafío. Y te voy a seguir leyendo. El desafío, oiga bien. El desafío no se aplica a la obtención de un logro sin importancia. Dios nos ha dejado su palabra para que nos guiemos en ella. Y hay tantos desafíos como, por ejemplo, y estamos rodeados de esos pasajes. Se nos predican las 24 horas, por decírtelo así, que debemos de vencer la carne. Y todos decimos a veces amén, pero no lo hacemos. Entonces, ese desafío no lo hemos pasado. No hemos vencido ese desafío. Y conlleva, diga conmigo, conlleva esfuerzo, lucha, valentía. Joven que estás aquí, si estás anhelando, si estamos anhelando agradar a Dios, tenemos que esforzarnos, luchar contra toda corriente. Hermano que estás aquí, tenemos que ser valientes. No que a la primera que el diablo te presente una tentación. Ay, caí, hermano, es que fíjese, no me di cuenta. Claro que te diste cuenta. ¿Y cómo? Dios te está hablando en este lugar y te está advirtiendo que tenés un desafío allá afuera. Y a donde quiera que vayas, vencelo. Ya Dios te está hablando. ¿Sí está conmigo, iglesia? Veamos rapidito lo que dice Génesis 37.2. No se le olvide que es un desafío. Es una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo de edad, escuche bien joven, cuántos años tenía José cuando comenzó a enfrentar muchos desafíos. Y tenía cuántos años, a ver todos en coro, 17 años. Fíjese, apenas era un muchachito. Ay, hermano, es que vos no entendés mi edad. Mira este patojo, cómo empezó, a los cuántos años comenzó su martirio. Su aflicción comenzó a los 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Oiga bien, y el joven estaba con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Dios, le repito otra vez, este joven tenía apenas 17 años. ¿Y a qué punto voy? Que no importa la edad que tengas, tus desafíos o las cosas que estás viviendo, Dios te ha dado poder y autoridad para vencerlas. Dios te ha dado ese dominio propio para vencerlas. ¿Cuántos dicen amén? Está su palabra, su Espíritu Santo, su presencia, y muchas veces nos dejamos vencer. Entonces, usted y yo conocemos esa historia. Comenzó a los 17 años. ¿Sí conocen la historia de José? ¿Ah? ¿Levante su mano si la conoce? ¿No la conocen allá atrás? El José es el que está a la par de mi casa, hermano. No, 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 te hablo de José, el de la Biblia. Mire, este muchacho, su problema ni siquiera comenzó con los de afuera. Su problema comenzó con los de adentro. Los mexicanos, ¿cómo dicen? Con los carnales, o sea, con su carnal. Estoy hablando de carnal de sangre, no de carnal de que te gusta la carne. Aunque te gusta, pues, pero carnal de, o sea, de hermanos. Su problema comenzó ahí. Y usted conoce la historia que cuando dice que les cayó tan mal, fíjese, su propia familia lo aborreció. ¿Y qué pasó al final? O en el transcurso. Ese muchacho fue vendido, diga conmigo, fue vendido. Hoy si yo te amarro y le digo a un montón de hombres que ni conoces, te lo vendo. Usted se muere ahí en la escena, se muere. José no. A pesar de que él tenía 17 años, yo me puedo imaginar que ese muchacho no tenía ni siquiera la idea, el por qué estaba pasando eso, porque apenas tenía 17 años. Y yo estaba leyendo la historia de un nuevo hermano y sabe, por decir así, uno de los errores de él fue revelar lo que Dios le estaba mostrando. Y cada vez que él decía, y yo soñé, más bravos se ponían, más bravos se ponían. Y yo soñé que estos juncos, y yo soñé que el sol y la luna, y más enojados, hermano. Y estaban entendiendo que un día José iba a reinar sobre ellos. Y para terminarte esta historia, mira, y esto no termina ahí. A los 30 años, mira qué pasó. Génesis 47, 37 al 46. Si está conmigo, diga un amén fuerte, porque está en la presencia de Dios. Dice, este, ah, no, perdón. El 31, no, 41, hermana. Génesis 41, 37, 46. Ya cuando todo el proceso, mira, si te sabes la historia de José, ya sabes hasta dónde nos adelantamos. Este muchacho fue vendido, fue metido a la cárcel por causa de una señora, pero sin embargo, vuelve a salir de la cárcel. Mira, ¿cuántos años pasaron? ¿Dónde están los matemáticos que me digan cuántos años pasaron? De 17 a 30 años, ¿cuántos años pasaron? 13. Mira, el asunto, dice, pareció bien a Faraón y a sus siervos. El que sigue, por favor, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿En quién, dice, esté el Espíritu de Dios? El siguiente, dice, y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Le está hablando de unos sueños que el hombre tuvo. No hay entendido ni sabio como tú. Mira, tú estarás, oiga, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo. Mira, hasta dónde llegó la confianza de este hombre, de alguien que estaba venciendo todos los desafíos. Te pregunto, si José se hubiera rendido al momento y a la primera vez que vio a su familia, que se le reveló, ese propósito no se cumple. El propósito que estamos viendo ahí, que se está cumpliendo, se queda a medias, diga conmigo, se queda a medias. Entonces tú y yo tenemos el desafío de vencer para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Si no lo vences, el proceso de Dios, que no es la culpa de Dios, pero si nosotros no nos ponemos a vencer esos desafíos, el propósito de Dios se queda a medias. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El siguiente. Y lo hizo subir a su segundo carro. Mira, qué confianza hermano, de alguien que era valiente y pregonaron delante de él, dice, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti, mira, hasta dónde llegó este hombre de decir estas palabras. Sin ti, dice, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat, panea, y le dio por mujer a Cenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y José salió por toda la tierra de Egipto. Y el último, dice, era José, ¿de qué? De treinta años. Mira, ¿cuánto tiempo pasó? Trece, dijimos, ¿verdad? Cuando fue presentado de Faraón rey de Egipto y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra. Pasaron varios años que te puedes imaginar que el Señor te diga, mira, de aquí a trece años, entonces vas a estar a donde yo deseo. Dios no le dijo a José que iba a tardar hasta los treinta años para cumplirse el propósito. Lo que estás pasando y lo que anhelas tal vez no llega pronto, pero de llegar tiene que llegar, día conmigo, tiene que llegar. Pero tenemos que estar venciendo desafíos todos los días, todos los días. Y al primero que tienes que vencer es a ti mismo. Yo creo que José, como humano, sintió el rechazo de su hermano. ¿A cuánto le gustan que lo rechacen? ¿Ah? A nadie. ¿Y si nos rechazan? Pues ya qué, ¿verdad? Pero José, sin embargo, él nunca se rindió. Y yo pienso que él como humano sintió el rechazo de su hermano. Y tal vez a la primera ya dijo, ah, no, 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 está tan duro, pastor, está tan duro, papá, está tan duro. Sin embargo, fue pasando año tras año, fue a la cárcel y la historia no narra qué pasó en la cárcel. Nosotros estamos con un problemita apenas que no es de cárcel y ya querés tirar la toalla. Y no han pasado ni cinco años. ¿Cuántos tuvieron esos años donde quisieron tirar la toalla como hijos de Dios? Yo soy el primero. Comienzan las puñaladas de tus propios hermanos de la iglesia. ¡Pah! ¡Ah! Pastor, me duele, me voy. ¡No! ¡Espera! Y estos 30 años, no te quiero decir que van a pasar 30 años. No, 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 no. Eso le pasó a José. A lo mejor tu propósito, tu llamado, joven señorita en Cristo, está de aquí al otro año y te rendís hoy. Se quedó a medias el proceso. Diga conmigo, voy a vencer todo desafío. Daniel 1.8. 19. Si lo miro callado, yo pienso que están poniendo tensión. ¿Verdad? Si usted mira que su hermano comienza a saludarle para la derecha y para la izquierda, dele un codazo y dígale, vencé ese desafío, hermano. Daniel 1.8 al 19. Y Daniel propuso en su corazón, mira, aquí tuvo un desafío Daniel. Y Daniel propuso en su corazón, diga conmigo, no contaminarse con la porción de la comida. ¿De quién? Del rey. Oiga, ni con su comida, ni con el vino que él bebía. ¿Y qué hacemos los cristianos hoy en día? La Biblia nos dice, no hagamos yugo desigual y que no sé qué. Y te sabes el versículo. ¿Y qué hacemos? Nos embarramos. Hasta lo hacemos con estilo, nos embarramos. Pastor, la regué. Mira, sin embargo, hay un profeta que todos hasta el día de hoy admiramos. Dice, propuso, se desafió en su corazón. No. No. Dígalo fuerte, joven. No. Dígalo más fuerte. No. Eso es lo que la iglesia, los jóvenes de hoy en día necesitamos. Proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos. Hermano, pero es que es bien difícil. ¿Vos por qué estás en otro nivel? No. Yo soy carne igual que vos. Yo soy carne y hueso igual que vos. Lo que vos sentís como hombre, yo lo siento como hombre. Sin embargo, es un desafío no contaminarnos. Y dice, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto, mira. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel, oiga, en gracia, diga conmigo, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Y sabe por qué estoy leyendo pasajes largos? Porque la iglesia de hoy en día es bien floja para leer la Biblia. Y entonces el Señor me dijo, necesitas pasajes largos para que sepan que ahí lo dice. Porque se acomodan tanto. Diga conmigo, nos acomodamos tanto. Que si nos dan un versículo. Ah, sí, ya lo sé. Pero por lo menos apunta la cita donde lo dice. Ahí, mira, y dice. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel. Temo a mi señor el rey que señaló, dice. Vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros. Mira, lo que dice ahí me causó tanta risa, dice. Lo que él vea en vuestros rostros más pálidos, diga conmigo, cristianos pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, dice. Condenaréis para con él rey mi cabeza, el que sigue. Entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel. A Ananías, Misael y a Sarías, el siguiente. Te ruego, mira, muchas veces las conexiones son importantes. Pero en algunas ocasiones podés tener conexión alguna con un montón de gente. Pero de nada te sirve. Ahí Daniel tenía buena conexión con estos eunucos. Porque si se acercaba así en buena onda. Mire, echénnos la mano. Fíjese que este rey dice que no nos contaminemos con su comida. Por lo menos Daniel comenzó humanamente, ¿va, pastor? El pastor humanamente comenzó como, digamos así, a negociar. ¿Pero qué hacemos hoy los jóvenes en día? El Señor te dice, no, peques. No está el pastor. Vámonos. Ni siquiera se van con el Señor. Señor, mira, ayúdame. La tentación está bien fea, Señor. Y como es nuestro último viernes, yo quiero que quede en la historia esto. Grabado. Mira, Señor, las chavas allá afuera. Está mejor que yo vivo para adorarte. Ni siquiera negocian con el Señor por decírtelo así. No hay que negociar con Dios, claro que no. Pero te lo estoy poniendo así de que por lo menos ve con el Señor cuando te sintas desafiado por la tentación. Anda con el Señor y decirle, Señor, la tentación está fea, Señor. Agarrate de los pies de tu cama, por lo menos. Señor, no me saques de aquí. ¿Y qué hace mucho joven hoy en día? ¿Vos dónde estás? Ahorita voy vos. No tengas pena. Ni a la iglesia voy a ir. Tranquilo. No, no, mira, mira. Mira, decile que me espere, hermano. Jóvenes, iglesia de Cristo, necesitamos vencer esos desafíos. Y está un ejemplo. Mira, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Le dice Daniel. Mire, qué pilas ese hombre. Pero dentro de Daniel, yo sé que era un profeta de Dios, pero dentro de Daniel había una convicción. Que él dijo, si le digo que nos deje comer solo legumbres. Yo sé que Dios nos va a poner coloraditos a aquellos que están comiendo carne. Dice, te ruego que hagas la prueba, mire, con tus siervos por diez días. Y nos den legumbres a comer. ¿Y qué dice? Y agua a beber. De ahí entonces, hermano, la iglesia de Cristo sacó el ayuno de Daniel. Y todos dicen, ah, ese es ayuno de Daniel, hermano. ¿Quién no? Lo pongo diez días y ya está pidiendo carne. ¿De verdad? ¿Sí o no? Yo he practicado ese ayuno. Ah, hermano, ese es fácil. Ya al tercer día, tu café te extraña. Tu cuerpo comienza a temblar porque no tiene cafeína, azúcar, monster, lo que sea. Ya comenzás, ay, es solo el ayuno de Daniel. No, hermano, es mejor meterle con todo. Si con el de Daniel no aguantas. Yo pienso que cuando le entras a ese ayuno con todo es porque no tenés opción. Pero la carne, hermano, siempre te va a estar pidiendo carne. Es por naturaleza. O sea, carne de comer, hermano. Aparte de la otra carne. ¿Sí está conmigo? Dice, compara luego nuestros rostros, mira, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. ¿Qué le estaba diciendo Daniel a este hombre? Mira, yo te reto que nos des comida. Legumbre, lechuga, papa, todo lo que es verdura. Y en diez días ponernos aquí en fila, mira, y compara nuestro rostro. ¡Qué hombre de fe, hermano! ¡Un desafío! Y yo dije, ahora entiendo por qué unos estamos más coloraditos y otros más hinchaditos. Porque en este caso yo pienso, yo pienso que es más comida, más grasita, más grasita que hierbita. Diga conmigo, más hierbita, más grasita que hierbita. Y haz después, dice, con tu siervo según veas. Mira, lo retó, hubo un desafío. ¿Y el que sigue? Dice, consintió pues, o sea, estuvo de acuerdo, dice, con ellos en esto y probó con ellos. ¿Qué dice? Diez días. ¿El que sigue? Y al cabo de diez días, mire, pareció el rostro de ellos, como dice, mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El que sigue. Así pues, dice, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos eran cuatro. Diga conmigo, eran cuatro. Dios le dio conocimiento. Mira, ¿qué pasa, joven y señorita? ¿Qué pasa cuando no nos contaminamos con las cosas de este mundo? Daniel y sus otros amigos, por no contaminarse. Mira qué fue lo que pasó. Dice, a estos cuatro, Dios le dio, repita conmigo, iglesia, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. Yo quisiera que esto explotara. Las letras y ciencias. Hermano, hable. Y ciencias. Y Daniel, mire, y Daniel tuvo entendimiento, mira joven, en toda visión y sueños. ¿Y cuál fue el desafío? No contaminarse ya conmigo, joven. No me voy a contaminar con este mundo. Y el resultado va a ser que Dios te va a dar conocimiento, inteligencia. Si eres lento en alguna cosa que no puedas aprender, Dios te va a dar inteligencia en todas las letras y ciencias. Aquí hay hermanos que no sabían leer, ¿cierto? Hay testimonios que no sabían leer. Y Dios los ha bendecido con ese conocimiento. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A veces tenemos sueños, ¿verdad? Bien gloriosos. Y nos cuesta. Y yo entro ahí hermano. Nos cuesta entender a veces. Y ahora entiendo por qué nos cuesta. Necesitamos iglesia. Jóvenes, señoritas. Necesitamos comer más de lo que el Señor quiere que comamos. Y menguar más a las cosas que este mundo nos ofrece. Ese fue el resultado que Daniel tuvo al no contaminarse con estas cosas. Día conmigo, necesitamos ser jóvenes de desafíos. A ver, grite conmigo eso. Necesitamos ser jóvenes de desafíos. A ver, allá atrás. Hay frío. No, no, no. Desafío. No hermano. Es desafío. Ok. Necesitamos. A ver. Ser jóvenes de desafíos. Última vez. Necesitamos ser jóvenes de desafíos. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Es su palabra la que nos convence de que hay otra realidad. Aleluya. Si estás en pruebas y luchas. Mira, yo escribí aquí. Por seguir a Cristo. Necesitamos como Hijo de Dios. Pararnos firmes. Por el Evangelio. Y no andar hermano. Vencidos. Yo quiero que abras tu Biblia rapidito en Romanos. Romanos 8, 19. Y sabes que es lo que pasa hoy en día con la iglesia de Cristo. Y alrededor del mundo. Y ahí entramos todos hermano. Todos, todos, todos. Gritamos amén, aleluya, etc. Y gloria a Dios. Pero cuando te rechazan por la causa de Cristo. Ya quieres correr. Ya quieres irte. Cuando comienzan a hablar mal de ti. Ya quieres correr. Ya quieres irte. Ni siquiera quieres intentar vencer ese desafío. Ok, dice. Porque el anhelo, dice. Ardiente de la creación. Diga conmigo. Hay un anhelo en esta tierra. Dice. Porque el anhelo ardiente de la creación. Es el aguardar. Oiga. La manifestación de los hijos de Dios. Repita en coro conmigo. Pero que explota este lugar. Hay un desafío. En manifestar. En manifestar. Diga conmigo. En manifestar. El reino de Dios. Aquí en la tierra. Y sabes quién lo anhela más. Dice. Porque el anhelo. Mira. El anhelo ardiente de la creación. Es el aguardar. Y yo me tomé el tiempo para buscar la palabra aguardar. Es diferente aguardar su palabra. Guardar su palabra significa hacer. Aguardar. Es diferente. La palabra aguardar significa esperar a alguien o a algo. Diga conmigo. La creación. Está esperando. A alguien. O a algo. O a que algo acontezca. La creación hermano. Está. Tumbe y tumbe por todos lados. Está temblando aquí. Está temblando allá. Es el anhelo ardientemente. Como diciendo. ¿Dónde están los hijos de Dios? Eso es lo que la Biblia está diciendo ahí. Porque el anhelo. Mira. Ardiente de la creación. Es el aguardar. Y te expliqué ya. Es esperar a alguien. La creación está con aquella hambre. De que los hijos de Dios venzan todo desafío. Para manifestar su reino. Aquí en la tierra. Si está conmigo. Y la pregunta de hoy en día es. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vencer esos desafíos? Para que entonces el anhelo de la creación. Se lleve a cabo. Dios necesita hermano. Eso diga conmigo. Dios me necesita. En estos últimos tiempos que la iglesia está atravesando. En estos últimos momentos. O en estos años que la iglesia está atravesando. Problemas. Catástrofes. Y ya sabe usted todo lo que se está manifestando. Eso no es por gusto hermano. Hay un mensaje ahí que Dios nos está dando. Y como iglesia. Y es el de cuándo vamos a manifestar. Lo que Él nos ha dado. Y ese es un desafío. Y no estoy leyendo toda mi nota. Pero fíjese que viene a mi mente ahorita. Por ejemplo. Si Dios dice. Hay que orar. Nos cuesta orar. Ni siquiera nos están mandando hasta allá. En Afganistán. Nos están diciendo. Arrodillate ahí en los pies de tu cama. Ni siquiera podemos vencer. Ese pequeño desafío. Por 10 o 15 minutos. Y entonces. Y entonces la creación comienza. A temblar. Y a hacer todo. Las cosas que acontecen. Y los hijos de Dios. Ya conmigo. No quieren enfrentar desafíos. Se quieren llevar un evangelio. Bien relax. Ah es que su presencia es lo mejor. Y como su presencia es lo mejor. No oro. Me duermo. No. Dios dice que hay que orar. Hay que orar. Es un desafío. Seamos honestos. Nos cuesta orar. Si o no. Nos cuesta orar. Entonces se convierte. En un. Y lo hemos vencido del todo. Ahí si negociamos verdad. Sabana. Mira calientate más. Porque estás bien rica en esta mañana. Al Señor lo dejamos al rato. No iglesia. Es tiempo de manifestar. El reino de Dios. Aquí. En la tierra. Diga conmigo amén. Dios nos necesita en estos tiempos hermano. Y como te repito. La palabra guardar. Aguardar es esperar a alguien. O algo. Job. Mira. Ese hombre tú y yo lo conocemos. Y a lo mejor no te sabes la cita. Pero te sabes la historia de Job. En Job 42. En Job 42. Del 10 al 12. Job 42. 10 al 12. Lo que vas a leer ahorita. Es algo glorioso. Pero atrás de esa historia. Atrás de ese resultado. Hay una cosa horrible hermano. Y tú te sabes la historia. A Job. Le pasó de todo. Le mataron sus hijos. Le robaron sus camellos. Todos sus. Sus animales. Se los robaron. Encima de todo. Le cae la casa encima. A sus hijos. Fue. Sin embargo. Job. Alababa a Dios. Permaneció firme. En ese desafío. A ti y a mí. Nos pasa una cosita mínima. Que ni siquiera es de muerte. Y ya queremos salir corriendo. Ahí entramos todos. Señor. Que dura. Hasta la prueba padre. Y cual prueba mi hijo. Las alabanzas bien largas. Señor. Que. Señor. Hermano. Yo me miro sentado ahí. Fíjese. Recibiendo. Y que prueba hijo. Y que desafío. Ay señor. Mira. Es que ahora. Otro servicio. Un sábado al mes. Señor. Esa es una gran prueba. El hermano. Porque no trabaja. No está casado. Necesitamos manifestar. Al reino de Dios. Acostados en la cama. Bien cómodo. En tu sofá. Por lo menos. Es un sábado. Acompáñame. Joven. Señorita. Te estoy hablando a ti. Ahorita todos. Se fueron a la señora. Esa que canta esa canción. No. Estoy hablando a ti. A los caché. Verdad. Como se la mente así. Hermano. Necesitamos. Manifestar. Diga conmigo. Manifestar. El reino de Dios. Y entonces dice. Y quitó. Jehová. La aflicción de Job. Cuando él hubo. Mire. Cuando él hubo. ¿Qué? Orado. Y yo le pregunté al Señor. En otras palabras Señor. No era un hombre de oración. Es que Dios estaba probando a Job. Hasta donde él podía. Sin embargo. De seguro hermano. Si estaba aguantando los trancasos. Cada día. Sus animales. Su esposa. Sus hijos. Etcétera. 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 Pero dice que cuando él oró por sus. Amigos. Mire. Cuando oró por otros. Bendíceme Señor. Revísteme con tu poder. Haz. Y comenzás hermano. Te felicito. Y los demás. ¿Qué? Calla ese hermano Marvin. Ya Señor. Dice. Por sus amigos. Y mira. Qué pasó. Cuando oró por sus amigos. Y aumentó. ¿Qué dice? Dígalo conmigo en coro. Y aumentó. Todas las cosas. Que había sido. Dejó. Le aumentó el doble. Pero eso pasó. Cuando él hubo. Orado por sus amigos. Necesitamos orar más por otros. Que por nosotros. En otras palabras. Tú oras por mí. Yo oro por ti. Y así. Y no es un Tim Marín. Sino tú oras por mí. Yo oro por ti. Y a veces como iglesia de Cristo. Hay un lenguaje hermano. Que decimos. Estoy orando por ti hermano. Ni siquiera lo haces. Y te voy a pedir. En este último. Viernes. De jóvenes. De este año. Si vas a decir. Que vas a orar por alguien. Hacelo. De lo contrario. Te cuenta como mentira. Y apecaste. Hermano. No se preocupe. Estamos orando. Porque la Biblia dice. Que ningún arma. Fue. Y comenzaste. Y al rato. Total. Ya recibió la palabra. La palabra se va por las ondas. Dice. Del internet. No. Si le prometiste orar. Ora. Al momento. Que alguien diga aquí. Estamos orando por ti. Más vale. Que lo estés haciendo. Si no. Como dijo Héctor. Si no te va a llevar el cuco. Porque estás mintiendo. Le diste oportunidad. A la mentira. Moisés. Y voy rápido. Iglesia. Voy rapidito. Mira Moisés. Fue un hombre. Muy inseguro. De sí mismo. Cuántas personas. Cuántos jóvenes. Hay inseguros. De sí mismo. A ver. Algún valiente. A veces. No te sientes seguro. De algo. Híjole. Como que no me siento seguro. A los muchachos. Yo les dije. Miren muchachas. Si se equivocan. Equivóquense bien. Ahí en el bajo. Para la otra. Lo logran. Pum. Pero siéntanse seguros. De lo que van a tocar. Aquí va. La nota. Aquí va el acorde. Aquí va el golpe. En la batería. Aquí va. Con una convicción. Mira. Y Moisés. Si tú lees. A Moisés. Era un hombre inseguro. De sí mismo. Y te sabes la historia. Su autoestima estaba por los suelos. Era un hombre ya viejo hermano. Sin embargo su autoestima estaba hasta los suelos. Su autoestima es esto. Por ejemplo. Ay que flaco estoy. Y comenzas a tener problemas contigo mismo. Y comenzas a comer. Y dale, dale, dale. Para subir de peso. Y no pasa nada. Y los otros es al revés. Ahora que gordo estoy. Dejas de comer. Dejas de comer. Y te metes a problemas con tu salud. Entonces. Muchas veces. Hay personas dentro de la iglesia. Inseguros. En sí mismo. Y a qué punto voy. Necesitas vencer. Esa inseguridad en ti. Joven. Señorita. Dios te llamó para grandes cosas. Sentite seguro. Amén. Mire. Y usted sabe ya. Todas las excusas que le puso. Éxodo 4.1. Veámoslo. Moisés. A pesar de todo. Mire hermano. A pesar de todo. Él desafió. O su desafío. Fue. Obedecer a Dios. Entonces. Moisés. Respondió diciendo. He aquí. Dice. Que ellos no me creerán. Ni oirán. Dice. Mi voz. Porque dirán. Dice. No te ha aparecido. Jehová. El otro. Y Jehová dijo. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió. Una vara. Y él dijo. Échala en la tierra. Y usted sabe la historia. Y él la echó en la tierra. Y se hizo culebra. Y Moisés. Huía de ellas. Hay cristianos. Aún en la presencia de Dios. Que le tienen miedo al enemigo. No tienes que huir de él. Él tiene que huir de ti. Ay hermano. Siento una presencia rara. Venga a orar por mí. Ora vos. El enemigo tiene que respetarte. Porque sos un hijo de Dios. Ay hermano. Es que es una doble. O presión. Doble o triple. O cuadruple. Lo que sea. Es más poderosa. La sangre de Jesús. Que fue derramada. En la cruz del Calvario. Mira. Dios le estaba mostrando. Su gloria. Con una vara. Y a pesar de eso. Él sabía que venía de Dios. Y le tenía miedo. Hoy en día. Dios te dice. Te voy a usar grandemente. Uy señor. Eso requiere oración. Eso requiere ayuno. Que miedo. No. Si Dios te llamó. En estos últimos tiempos. Y estás con vida. Diga conmigo. Y estoy con vida. Y estoy respirando. Le voy a entrar. A ese desafío. Esa es la iglesia. Que Dios viene a buscar. Que cuando Dios te mueva. En tu cama. Yo voy a decir nombres. No porque me lo sepa. Ok. Pero si le pego a su nombre. Perdóneme. Ey. Rolando. Ey. Amilcar. Despierta. Esto y esto. Quiero mostrarte. Decía un señor. Allá en Guatemala. Y Héctor se va a acordar. Parece que hablan. Claro que te está hablando Dios. Como ahora. Y muchas veces. Será Dios. O será mi sueño. Ese diablo. No me deja dormir. Dios te está hablando. Para que ores. Ahí están sentados. Muchos moiseses. Ahí están sentados. Muchos José. Yo no sé. Si de aquí a un año. O dos años. Vamos a ver más. Pero ahí estás sentado tú. Y usted hermano. Y yo que hemos seguido. Este caminar con todo. Y a pesar de todo. A veces nos equivocamos. Yo te digo una cosa. Debemos de manifestar más. El reino de Dios. En esta tierra. Y no acomodarnos. Yo no quiero acomodarme. Y ya es tarde hermano. Pero. ¿Sabe? Una iglesia bien cómoda. No es una iglesia. Que está dispuesta a enfrentar un desafío. Hoy cantábamos. Te esperamos. Te esperamos. Y sabe qué significa esa palabra. Te esperamos. O qué lleva esa palabra. Te esperamos. Un montón de cosas. Te tienes que santificar. Buscar su rostro. Etcétera. Y no lo queremos hacer. Pero gracias por acompañarme en ese coro. Te esperamos. Y al momento que el diablo viene. No le hagas caso. Vence el desafío. Voy rapidito. Mira. Y te sabes. La historia de Moisés. Dios usó a ese hombre. A pesar. De un montón de cosas que le puso. Pero el desafío más grande de Moisés. Fue vencer. A él mismo. Y Dios le puso a un. A un hermano a la par. Este va a ser tu boca. Este va a ser tu boca. Mira. Hasta dónde llega Dios. Yo te voy a poner a este. Para que cuando tú hables. Este sea tu boca. Hermano. Qué feo sería. Va. Que yo lleve a otro. Mira. Decirle que esto. Y lo otro. Y lo otro. Si vos podés hablar. Si vos tenés el poder. El mismo poder. Que me fue dado a mí. Se te ha dado a ti. Señorita. Hermano. Que estás ahí. Para qué vas a llevar a otro. Hermano. Es que este demonio. Está bien fuerte. Y no sale conmigo. Tiene que salir. De salir. Tiene que salir. Pero si no vencemos desafíos. Claro. El diablo va a decir. Este es de los míos. Este y yo somos cuates. Pero como estamos en el COVID. Hasta te da así el puñito. No oras. Y me quieres sacar. Tranquilo. Pero cuando tú vas con autoridad. Y poder. Y una seguridad. Que Dios está contigo. Hermano. Usted está en otra onda hermano. En la onda del espíritu. Si está conmigo. ¿Verdad? Ok. Porque ya vamos a terminar. Mire. Gedeón jueces. A mí. Gedeón. Leamos jueces. Once. Dieciséis. Era un muchacho. Bien miedoso. Pero bien miedoso hermano. ¿Habrá algún hombre miedoso aquí? Con bigotes. Joven. ¿Algún joven con bigotes miedoso? Ah que cuando apagan la luz hermano. Me da chusi. Nah hombre. Ya debes de. Ya. Como hombre. Hermano. Es que con la luz apagada. No hermano. El chusi en Guatemala es miedo. Era un muchacho miedoso. Trataba de esconderse. De la amenaza de los madianitas. Era un ejército grande. Necesitamos. Diga conmigo. Necesitamos. Y encontré un hombre pastor. No sé si no lo leí. Pero. O lo leía como una palabra así rápido. Pero lo leí. Lo leí. Y es un nombre. Y me dio tanta risa. Porque. Está chistoso el nombre. Pero necesitamos. Gente así hoy en día. Mire. En jueces te dije ¿verdad? Once. Dieciséis. Ok. Dice. Porque cuando Israel subió de Egipto. Anduvo por el desierto hasta el mar rojo. Y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo. Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom lo escuchó. Envió también el rey de Moab. El cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después dice. Yendo por el desierto rodeó la tierra de Edom. Y la tierra de Moab. Viniendo por el lado oriental. De la tierra de Moab. Acampó al otro lado de Armón. Y no entró en el territorio de Moab. Porque Armón es territorio de Moab. Como ya es tarde. Yo quiero que se vaya rapidito. Ahí a jueces. Siete. Mire. Nueve al doce. Si se sabe la historia de Gedeón. Y si no lealas en su casa hermano. Voy a leer la historia de Gedeón. Primer desafío. Mire. Aconteció aquella noche. Jehová le dijo. Levántate. Y desciende al campamento. Porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor. Dice. Oiga. Mire. Y si tienes temor de descender. Te pregunto joven y señorita. Hermano que estás aquí. Regrese al nueve hermana por favor. Si Dios te dice. Si Dios viene. Y te dice. Levántate. Y desciende al campamento. Porque yo lo he entregado en tus manos. Porque vas a tener miedo. Hay una seguridad que Dios te está dando ahí. El siguiente. Y si tienes temor. Dice. Baja tú. Mire. Este nombre fue que me gustó. Mire. Baja tú. ¿Con quién? No es jura hermano. Es fura. Baja tú con fura. Tu criado al campamento. Qué vergüenza. Diga conmigo. Qué vergüenza. Que el criado. Tenía que ir con el jefe. Mire. Mire. Y oirás. Dice. Lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán. Y descenderás al campamento. Y él descendió. ¿Con quién? Con fura su criado. Hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. El ejército enemigo estaba regado hermano por todo ese lugar. Gente por donde quiera eran tan grande que dice como la arena que está en la ribera del mar. ¿Y en qué? En multitud. Mira. Necesitamos más gente como fura como este hombre que cuando su jefe le dijo baja conmigo hermano si hoy en día te dicen que ahí está la migra. Ve tú hermano. Ve tú. Ve a predicarles a los de la migra. Están ahí. No hombre hermano. Ve a usted. Entra el hermano. Sin embargo necesitamos más gente como este hombre. Fura. Me impactó ese nombre. Fura. Dios necesita más gente como este hombre que cuando él diga hijos a orar hijos a ayunar hijos esto vámonos entrémosle con todo desafío diga conmigo desafío y voy terminando. Necesitamos obedecer la voz de Dios vencernos a nosotros mismos para que entonces cumplamos el sueño de Dios diga conmigo el sueño de Dios. En Pedro 5.12 ya voy terminando 5.12 hermano al 16 mira y los más diarios no perdón hermana Pedro 5.12 dice por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel dice os he escrito brevemente amonestado y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios el cual estáis. Yo creo que es segunda hermana disculpe. Ok. 5.12 O no tiene O no tiene ok Yo creo que me equivoqué hermano pero el punto es que cuando este hombre Pedro después de que pasó todo eso Y pasó un montón de circunstancias con Pedro hermano y usted va a recordar la historia Que Pedro La Biblia narra que Pedro era un hombre sin letra Era un hombre que no sabía prácticamente Nada de estudio Sin embargo hermano El proceso de Pedro fue tan duro que hasta el mismo Jesús En una ocasión cuando Pedro quería hacer algo le dijo apártate de mi Satanás Fíjese Este hombre llamado Pedro Yo creo que me equivoqué hermano del libro pero el punto es de que Pedro Al final Fíjese Después de que pasó su proceso El traicionero y el todo hermano No solamente ganó montón de alma sino que dice la Biblia que al pasar Pedro La gente que hacía sacaban a sus enfermos fíjese Sacaban a sus enfermos y los enfermos que eran Sanados Era un hombre que Comenzó a vencer todos sus desafíos Todos Todas las cosas hermano que lo hacía que la gente lo hacía menos A lo mejor aquí hay Pedro que se sienten rechazados Hay Pedro que a lo mejor piensan que han negado a Jesús Pero sabes que yo te digo una noticia hoy en día Dios tiene algo especial para ti y podrías tú ser el Pedro de este año No hermano es que eso ya pasó No hermano es que tenemos el poder y la autoridad de Dios Pero para que eso acontezca para que los milagros acontezcan en nuestras vidas Y para que hagamos esas señales que Dios quiere Necesitamos Diga conmigo y póngase de pie Necesitamos Vencer Esos Desafíos Mira dice Tanto que sacaban Mira Los enfermos a las calles Y los ponían en camas y lechos Para que Al pasar ¿Quién? No era ni siquiera Pablo Era Pedro en esa ocasión A lo menos ¿Qué dice hermano? Mira Al menos su sombra cayese sobre de ellos Si te puedes imaginar No hermano Eso ya no acontece Claro que acontece hermano A lo mejor no vas a ir por las calles ahorita ¿Verdad? Pero por lo menos Orar por alguien con fe En tu familia Tu vecino Yo que sé Si sabes de algún enfermo Anda a orar Nuestra responsabilidad es vencer el desafío Y cuando oremos Las cosas pueden pasar Porque Dios lo hizo con ellos Y lo puede hacer con nosotros Cierra tus ojos ahí en tu lugar Por favor Y dile Señor Yo quiero vencer ese desafío Y si hay alguien en este lugar Que hoy quiere entregar su vida a Cristo O reconciliarse con el Señor Yo te hago una invitación rápido en este lugar Que pases con toda convicción Dile Señor Hoy Padre Yo te pido Que me ayudes a vencer Todo desafío ¿Habrá alguien esta noche La visita que vino hoy? Si no tienes a Cristo Jesús Yo te invito esta noche A que le reconozcas como Salvador Como Señor Y si hay alguien aquí entre nosotros Que sabe Que no ha vencido Ningún desafío Es a ti quien Dios te está hablando Esta noche Y te invito esta noche Que pases a este lugar Y le digas como Una convicción de fe Señor Estoy en este lugar Y anhelo vencer mis desafíos Los desafíos de la vida Los desafíos de la tentación Anhelo Señor En el nombre de Jesús Ore conmigo Padre Si no hay nadie Que va a pasar a este altar Ore conmigo Pero con fe iglesia Con fe Un desafío Que tenemos que vencer como iglesia Es a nosotros mismos Basta de estar cómodos ya iglesia Necesitamos remover Esas cosas Que nos apartan de Dios Necesitamos mover Esas cosas Que nos separan Del amor de Dios El desafío Más grande Es que tú y yo Nos benzamos A nosotros mismos Y comencemos A cumplir El propósito De Dios Oh si Señor Ora conmigo Padre En el nombre De Cristo Jesús Yo te pido Esta noche Señor Que cada uno Que se quedó En su lugar Señor Sabe y reconoce Que tiene Señor Todos los desafíos Y que los tiene que vencer Yo tengo desafíos Tú tienes desafíos Iglesia Y esta noche Dios te dice Véncelos 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 Necesitamos cruzar A la tierra prometida Necesitamos ir A la tierra prometida Antes de que Cristo venga Necesitamos seguir conquistando Para el reino de Dios Necesitamos Seguir cruzando Ese Jordán No puedes quedarte Dice el Señor A la mitad del Jordán Necesitas cruzar Iglesia amada Necesitas cruzar No te quedes Contemplando las aguas No te quedes Contemplando aguas pasadas Necesitas cruzar Para disfrutar La bendición Joven señorita Que estas aquí Necesitas conquistar En el nombre de Jesús Yo pido al Padre Que te de fuerzas Que te ayude A vencer toda tentación Todo desafío En el nombre de Cristo Jesús Padre Te doy gracias señor Por todos estos viernes Que nos distes Para venir a adorar Tu nombre señor Y hoy señor Se marca Un antes Y un después señor De estos servicios De jóvenes Padre yo bendigo A cada persona señor Que estaba aquí señor Que estuvo aquí Cada viernes Y yo bendigo Desde ya señor Los que han de venir Los sábados En el nombre de Jesús Padre no miramos Uno, ni dos, ni tres En el nombre de Jesús Miramos miles Miles y miles Padre ayúdanos A vencer el desafío Lo que conlleva Eso reto Reto, reto Extremo Padre Que nos podamos Levantar señor A orar Que nos podamos Levantar señor A atender La voz tuya Que podamos Vencer toda tentación Ore, ore iglesia Ore, ore Ore Si está aquí conmigo Ore por favor Necesitamos vencer Esos desafíos O en el nombre de Jesús No podemos vivir Más cómodos No podemos vivir Más así A nuestra manera No Dios necesita Pedro Dios necesita José Dios necesita Moisés Dios necesita A esos hombres Para manifestar Su reino En esta tierra O en el nombre De Jesús Cualquier cosa Que estés pasando Yo te digo Esta noche Es solamente El puente Para lo que Dios Tiene para ti Véncelo 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 En el nombre De Jesús Si es tentación Cualquier cosa Que estés pasando Y no lo puedas Vencer Véncelo En el nombre De Jesús Véncelo Por el poder De su palabra O en el nombre De Jesús Oh si Señor Terminamos adorando Gracias Rey Oh gracias Gracias Oh necesitamos Manifestar Tu reino Si la creación Está gimiendo Los hijos de Dios Tenemos que atender Es de gemir La manifestación La manifestación De los hijos De Dios Oh Señor Necesitamos Necesitamos Vamos adore al Señor Adorele Oh Jesús Más como el Señor Yo quiero ser Porque en esta vida Hay cosas que pasan Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Vamos dilo Aunque no lo entiendas Es un desafío Véncelo Porque yo quiero Demostrar tu amor Que se escuche iglesia Vamos Cada instante Vamos Oh precioso Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Vamos Más como el tuyo Levante sus manos Levanten sus manos Que el Señor Que el Señor vea Que estamos dispuestos A atender Porque en esta vida Hay cosas que pasan Y vencer todo desafío Vamos Que yo no entiendo Levante sus manos Por fe iglesia Vamos Dígalo Porque yo quiero Demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Dígaselo al Señor Haz mi carácter Sí Señor Más como el tuyo Vamos iglesia Dígalo Yo quiero ser En el nombre de Jesús Jesús Haz mi carácter Necesitamos Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero Demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer Hazme hacer tu voluntad Dígalo Dígalo Tu voluntad Señor Y morir a mi viejo Hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter Porque en esta vida Porque en esta vida Hay cosas que pasan Yo quiero ser Dígalo iglesia Haz mi carácter Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Gracias Señor Gracias Señor Siga orando Iglesia Siga orando Padre En el nombre de Jesús Yo bendigo Señor A nuestra pastora Señor Gracias En el nombre de Jesús Señor con toda humildad Señor Vengo Delante de ti Señor Sabes el llamado Que tienes para ella Señor Y le has hecho Desde el primer día Que ella se convirtió Señor Esa pasión Señor Siga encendida Y se manifieste hoy Señor En el nombre de Jesús Ore conmigo iglesia En el nombre de Jesús Padre Te pido Señor Que todo lo que has puesto En el corazón de ella Señor Todo para tu reino Señor Padre Que tu reino Se manifieste Señor Todos los anhelos de ella Para esta congregación Se lleve a cabo En el nombre de Jesús Espíritu Santo Yo te pido Que la ayudes La fortalezcas Y pongas personas A su lado Señor Que va a ser de bendición En el nombre de Jesús Lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Padre Señor como autoridad De esta casa Ella Señor Te pido Señor Que donde quiera que vaya Que tu palabra Señor Salga de su boca Con un denuedo Padre Con una unción Fresca Una unción nueva Señor En el nombre De Cristo Jesús Gracias por la vida De ella Señor Hoy Señor Declaro Padre Por tu palabra Que todo lo que tienes Para ella Se llevará a cabo Señor En el nombre de Jesús Como lo hiciste Con José Lo harás con ella Como lo hiciste Con Débora Señor Lo harás con ella Mujeres más que vencedoras Que serán de ejemplo Para otras Señor Para que tu nombre Sea glorificado En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Padre Por cada hermano Señor Que estuvo En este servicio Gracias De gracias Iglesia Gracias Señor Porque sabemos Que tenemos un lugar Como este Para congregarnos Y lo voy a decir Iglesia Pero seamos agradecidos Hay gente que no tiene Un lugar Un lugar como este Pero aman a Dios Y desean estar en tu lugar Ahí en tu silla Están en cuevas Están en cavernas Tal vez sin comer Sin bañarse Sin embargo Están amando Al mismo Dios Y tú y yo Que tenemos Esa oportunidad De llegar a un lugar Cómodo Como este Para adorar juntos Para escuchar Su palabra Seamos agradecidos Mañana te levantas Sin que nadie Te oprima Y te diga Huye Porque vienen por ti No Mañana te levantas Con tranquilidad Vas a trabajar Con una seguridad Que Dios va contigo Nadie te persigue Da gracias Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Jesús Amén Oh gracias Señor Amén ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un lugar Donde siente La presencia de Dios La paz de Dios En cada uno de nosotros Como dice Marvin Los desafíos que tenemos Nosotros hermano No son grandes Pero en nuestra mente Los hacemos grandes Nosotros mismos Todos tenemos desafíos Yo como pastor Tengo desafíos Desde que empecé esta obra Yo he tenido desafíos Pero los hemos vencido Gracias a Dios Y así tenemos que vencer Todos Los desafíos que tú tengas Las adversidades Hay que vencer hermanos En el nombre de Jesús Jesús está con nosotros Como un poderoso gigante No miro los problemas Grandes Mira que Jesús Es más grande Que los problemas Y día con día Tenemos desafíos Día con día Todos Jóvenes Adultos Adolescentes Todos tenemos desafíos Porque tenemos un enemigo Y el enemigo Obra nuestra mente también Pero en el nombre de Jesús Venceremos Cualquier desafío ¿Cuántos dicen amén? Mañana aquí Los jóvenes vienen a orar También No recuerdo si es a las 7 O a las 8 ¿A qué hora es Margarita? A las 8 Mañana a las 8 Los jóvenes Están viniendo a orar Los sábados El sábado pasado No se me hizo posible Pero el primero Que empezaron Anterior sí Y mañana pienso Estar aquí también Con ellos Aquí orando Hay mucho por qué orar En Afganistán Vuelvo y repito Hay que orar por Esas personas Que están en peligro Y día con día Están Como dice Marvin Siendo perseguidos Ayer hubo un Como ya salió en las noticias Murió mucha gente Y eso va a seguir hermano Hay que orar por ellos Estamos en tiempos Peligrosos Y si nosotros podemos orar Tenemos la vacilada No tenemos Esa opresión De que nos estén persiguiendo Oremos Aunque sea en su casa Si no viene usted Queda a este lugar Acuérdese que aquí Hay un grupo De varones orando Ahí en su casa Haga el tiempo Por orar Porque estamos En tiempos peligrosos Y Jesucristo Nos mandó orar Él nos mandó orar Y hay que estar orando En todo tiempo Bueno Y el domingo Estaremos aquí A las 5 Recuerde La hora a las 5 El domingo Vamos a orar Y así nos despedimos A nuestros hogares Y que el Señor Nos ayude Para vencer Toda adversidad Que se presente Padre Santo Padre bueno Gracias te damos Señor Gracias porque nos has hablado Señor Por medio del mensaje Señor Gracias Padre Santo Gracias Padre Santo Porque tú eres fiel Padre Y sabemos que tú Estás con nosotros Señor Pero tú quieres Que venzamos Que seamos más Que vencedores Porque tú Señor Nos das la victoria Padre Pero nosotros Tenemos que decidir Señor Porque tú nos has dado Señor También un libre albedrío Señor Y tú nos mandas Señor A que seamos Valientes Padre Para confrontar Las adversidades Señor Los desafíos Y por eso Señor Te pedimos Que tú vayas Con nosotros Donde quiera que vayamos Que todos los retos Señor amado Tú estés con nosotros Allí Para vencer Señor Te pedimos Que nos lleves A nuestros hogares Guárdanos Protégenos De todo mal De todo accidente En el camino Padre Guárdanos Señor Para llegar a nuestros hogares Sanos y salvos Y el día de mañana Levantarnos fortalecidos Y ir a nuestras labores Del día de mañana Padre En el nombre de Jesús Te lo pedimos Llévanos con bien Amén Y amén Dios le bendiga Recuérdense El mes que viene Va a ser el último sábado De jóvenes Pero los viernes Va a ser servicio regular Dios le bendiga Y hasta el domingo